¿Cuándo es el momento correcto para introducir a un hombre a tu niño? ¡Hell, chica! ¡Dale a mi frente! ¡See if you're gonna stay! En la primera aparición de la película de William Levy, él muestra su lado más sensual, con poca ropa y escenas muy románticas además. Así que le preguntamos si estas escenas le salen de manera natural. Para mí eso no es natural. ¿No? Yo soy como yo soy, normal. Esas cosas son cosas que uno nunca trata de hacerlo. O sea, tratas más bien de ser como tú eres, disfrutar de la vida, de ser feliz. Y en este caso, en el personaje que tratas también de llevar esa naturalidad a la pantalla, de disfrutarlo, de divertirte haciéndolo. De que la gente se siente identificado con él a la hora de llevarlo a cabo. Que la gente diga, ¡así mismo soy yo! Debería ser eso, compadre. ¿Tú sabes? Eso soy yo. Pues entonces tú eres un seductor natural. No, no, no. Yo no sé. Yo no sé. Yo soy una persona muy normal, muy natural. Un poquito acelerada. Un poquito hiperactivo. ¿Cuáles entonces son esas escenas que te disfrutas más o las que son más desafiantes de repente para ti? Yo diría que disfruto todas en sí, la verdad. Las que más difíciles para mí yo creo que son las cuando tienes que hacer escenas de amor a alguien en la película, en la historia de sufrimiento. Entonces son escenas un poco difíciles y muy duras, ¿no? De ser. Pero mayormente las demás se las disfruto mucho. Hasta hacerlo de malo. Me encanta hacerlo de malo. Me encanta... Me encantan las escenas de amor también cuando tienes escenas románticas. Porque a mí me encanta mirar la belleza de la mujer. La mujer para mí es lo más bello que hay en el mundo. Entonces, si lo puedes hacer durante la escena también, disfrutar de esa belleza femenina tan linda que tenemos y más en los latinos. Para mí es algo lindo. Yo lo disfruto todo el tiempo. Menos mal que no es un seductor natural. No. En la película están tratando de reflejar y retratar los valores de la familia, de estar con los hijos, de la calidad de tiempo. Que en este país, inclusive también ya en Latinoamérica, la mujer de hoy en día trabaja muy ocupada. Lo hace por los hijos. El hombre igual. Sin embargo, en tu caso, has tratado de alguna manera de que tus hijos sean parte también de tu trabajo. Fuiste a los premios a los nuestros con tu hijo, ve yo los dos. Él ya está entrando de alguna manera haciendo sus pininos en el cine. ¿Es para ti la familia, obviamente, imprescindible ahora, sobre todo que tienen una agenda de trabajo bien complicada? La familia para nosotros es algo muy importante. Yo crecí en una familia muy unida, una familia de... éramos como 15, en una casa de dos cuartos. Imagínate cómo fue eso. ¡Wow! Pero crecí en un ambiente muy familiar, donde la familia es lo primero, ¿no? Y más en Cuba, que no hay nada más importante que eso, porque no hay nada material. Hay que dedicarle tiempo nomás que a la familia, en verdad. Entonces, para mí es muy importante que mis hijos se sientan muy protegidos por mí, muy apoyados por mí como papá. Yo crecí, sí, mi papá al lado mío, sentí, siempre me faltó ese apoyo, siempre lo necesité. Y crecí con una madre soltera, además. Entonces, me sentí muy identificado con este personaje de Manny en la película esta, en lo que se basa las madres solteras, ¿no? El club de las madres solteras. Y sí, crecí en ese medio, ¿no? En ese ambiente donde mi mamá fue soltera toda la vida. Y hoy en día poder llevar con un personaje como este, llevar a la gente una historia como esta tan linda, donde la mujer hoy en día... Hay mujeres hoy en día, la mayoría, yo te podría decir, que hoy en día sí son muy independientes. Ha cambiado mucho el tiempo, ha cambiado mucho. Entonces, eso es algo lindo y admírate a la mujer. Pero todavía te encuentras aquella mujer que sí se siente un poquito con miedo de tomar ese paso, de dejar atrás el ex marido que todavía la... O quizás la ayuda o tienes apoyo económicamente para sus hijos también y la comodidad que tiene para sus hijos. Y tiene miedo, quizás, que un hombre que entra a su vida no le resulte tan bueno y perder todo a la misma vez. Entonces, son momentos muy difíciles que a veces las madres solteras pasan. Por sus hijos toman decisiones muy duras también. O aceptan cosas muy duras también. En este caso creo que lo vemos en la película con estas cinco mujeres, ¿no? De diferentes nacionalidades todas, sin embargo, todas tienen algo en común. Y yo creo que eso nos une a todos los latinos o a todos los hombres, todas las mujeres, no importa dónde seas. Histórias como estas nos unen, ¿no? Bueno, antes de finalizar, ¿te habríamos casado este año? No sé todavía. Un día me voy a casar. No sé si este año o el año que viene o el que viene más arriba. Un día yo quisiera casarme y es mi sueño casarme también con él.